Música 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 Quere tu buque, para verte muy bien Y su chayma, tu es mi pato para ver un tirado Y de chabore, quere tu buque, para verte muy bien Y ahora, y va a creer, hoy por mar y un tiza Hoy tu le busca, ahora la tierra va Y ahora, y va a creer, hoy por mar y un tiza Hoy tu le busca, ahora la tierra va Y su chayma, tu es mi pato para ver un tirado Y de chabore, quere tu buque, para verte muy bien Y su chayma, tu es mi pato para ver un tirado Y de chabore, quere tu buque, para verte muy bien Y ahora, y va a creer, hoy por mar y un tiza Hoy tu le busca, ahora la tierra va Y ahora, y va a creer, hoy por mar y un tiza Hoy tu le busca, ahora la tierra va Y va a creer, hoy por no, y va a creer Música 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 Música